Admirable Admirable la evidencia de tu santidad Se rinden a ti Tiemblan las tinieblas en presencia Hoy de tu luz se postran ante ti La creación entera te confiese a ti Jesús Desciende Todo cambia cuando estás presente Nada se resiste si desciendes Hemos Hemos preparado tu lugar Ven aquí Indudable El mover del Santo Espíritu Imparable El ambiente El ambiente está cambiando aquí Se rinden a ti Tiemblan las tinieblas en presencia Hoy de tu luz se postran se postran ante ti La creación entera te confiese a ti Jesús Desciende Todo cambia cuando estás presente Nada Nada se resiste Si desciendes Hemos preparado tu lugar Ven aquí Desciende Todo cambia cuando estás presente Nada Nada se resiste Si desciendes Hemos preparado tu lugar Ven aquí Ven Ven aquí Soberano Rey Eterno Luz de vida Poderoso Asombroso No hay rival No hay igual No hay igual Soberano Rey Eterno Luz de vida Poderoso Asombroso No hay rival No hay igual Desciende Desciende Todo cambia Cuando estás presente Nada se resiste Si te sientes Hemos preparado tu lugar Ven aquí Soberano rey Eterno Rey Luz de vida Poderoso Asombroso No hay rival No hay igual Desciende Todo cambia cuando estás presente Nada Nada Se resiste Si desciendes Hemos preparado tu lugar Ven aquí Uy Ven aquí Ven 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 Uy Ven Ven Te anhelamos Te deseamos Hoy Te llamamos Ven Aquí Vamos Vamos Ven Aquí Oh Ven 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 Aquí Hoy Ven 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 Aquí Soberano Hoy Ven Aquí Los Uy Ven 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 Aquí Desciende con T Ven 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 Desciende, todo cambia cuando estás presente Nada se resiste, se desciende Hemos preparado tu lugar, ven aquí Ven aquí Encuéntrame aquí Sediento por ti Con necesidad Vine a buscarte en la intimidad Sé que me ves Ves mi intención No puedo ocultar Vine a entregarme sin aparentar Un momento a solas Cambiaría todo mi existir Si viene de tu boca Sería suficiente para mí Para mí Déjame entrar en tu habitación En el secreto hay arte Hoy derramo el corazón Quiero de ti llenarme Me rindo esta vez Completo a tus pies Mi vida te doy Hoy vine a entregarte Mi corazón Un momento a solas Un momento a solas Sería suficiente Sería suficiente para mí Para mí Para mí Déjame entrar Déjame entrar en tu habitación En el secreto hay arte Hoy derramo el corazón Hoy derramo el corazón Hoy derramo el corazón Hoy derramo el corazón Quiero de ti llenarme Déjame entrar Déjame entrar en tu habitación En el secreto hay arte Hoy derramo el corazón Hoy derramo el corazón Hoy derramo el corazón Y quiero de ti llenarme Quiero de ti llenarme Como soy, aquí estoy Y me basta tu amor Y me basta tu amor Comparado a tu voz Todo pierde valor Todo pierde valor Como soy, aquí estoy y me basta tu amor Comparado a tu voz, todo pierde valor Como soy, aquí estoy y me basta tu amor Comparado a tu voz, todo pierde valor Como soy, aquí estoy y me basta tu amor Comparado a tu voz, todo pierde valor Déjame entrar en tu habitación En el secreto hay arte Hoy derramo el corazón Quiero de ti llenarme Déjame entrar en tu habitación En el secreto hay arte Hoy derramo el corazón Quiero de ti llenarme Como soy, como soy, aquí estoy y me basta tu amor Comparado a tu voz, todo pierde valor Como soy, aquí estoy y me basta tu amor Comparado a tu voz, todo pierde valor Déjame entrar en tu habitación En el secreto hay arte Hoy derramo el corazón Quiero de ti llenarme Hoy derramo el corazón. ¿Qué puedo decir? Estoy asombrado Tu vida por mí has entregado Dejaste tu trono, Jesús Pagaste gran precio en la cruz Nada te vengo a pedir Solo dar gracias, gracias No hay nada más que decir Solo dar gracias, gracias Tantas gracias ¿Qué puedo decir? Soy asombrado Tu vida por mí has entregado Dejaste tu trono, Jesús Pagaste gran precio en la cruz Nada te vengo a pedir Solo dar gracias, gracias No hay nada más que decir Solo dar gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Y corresponde Digno de honor No hay nadie igual De mi corazón En gratitud Lo vengo a entregar Y corresponde Digno de honor No hay nadie igual No hay nadie igual No hay nadie igual De mi corazón En gratitud Lo vengo a entregar Y corresponde Digno de honor No hay nadie igual No hay nadie igual Nada te vengo a pedir Solo dar gracias, gracias No hay nada más que decir Solo dar gracias, gracias 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 Nada te vengo a pedir Solo dar gracias, gracias No hay nada más que decir Solo dar gracias, gracias No hay nada más que decir Solo dar gracias, gracias Y en mi corazón En gratitud Lo vengo a entregar Lo vengo a entregar Y corresponde Y corresponde Digno de honor Y corresponde No hay nadie igual No hay nadie igual Nada te vengo a pedir Solo dar gracias, gracias No hay nada más que decir Solo dar gracias, gracias Gracias Mis cargas pongo en ti Ligero me haces sentir Ligero me haces sentir En medio de la tormenta Yo te sigo viendo a ti Eres quien calma el mar El viento me deseará El viento me deseará En medio de las tinieblas Tú me traes claridad ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el viento? Paz, damele tu paz En la tempestad, el temor disiparas Ven sobre mí, Dios de paz Te entrego la ansiedad Porque la puedes calmar Nada podrá resistirse al Dios De paz, cúbreme de paz En la tempestad, tu voz me va a estar Ven, dame de tu amor En la tempestad, el temor disiparas Ven sobre mí, Dios de paz Dios de paz Oh, mi Dios de paz Dios de paz Dios de paz Dios de paz Cúbreme de paz En la tempestad, tu voz me mostrará 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 Cuando parece que he perdido Intimidado por la adversidad Si con mis fuerzas no he podido Y mi esperanza empieza a desmayar Yo pondré mi mirada en el cielo Tú peleas por mí, yo lo creo Mi alabanza y mi voz a ti elevo Sé que mi Dios nunca me va a fallar Mis oraciones has oído Solo tú sabes mi necesidad Aunque respuesta no he tenido Yo sé que a tiempo siempre vas a llegar Yo pondré mi mirada en el cielo Tú peleas por mí, yo lo creo Mi alabanza y mi voz a ti elevo Sé que mi Dios nunca me va a fallar Yo pondré mi mirada en el cielo Tú peleas por mí, yo lo creo Mi alabanza y mi voz a ti elevo Sé que mi Dios nunca me va a fallar Nunca me va a fallar Nunca me va a fallar Mis fuerzas renovar Eres el Dios que defiende De lo alto su mano extiende Mis brazos levantará Mis fuerzas renovará Eres el Dios que defiende De lo alto su mano extiende Sé que mi Dios que defiende Sé que mi Dios nunca me va a fallar Nunca fallará Nunca fallará Yo pondré Yo pondré Yo pondré mi mirada en el cielo Tú peleas por mí, yo lo creo Mi alabanza y mi voz a ti elevo Sé que mi Dios nunca me va a fallar Eres el Dios que defiende De lo alto su mano extiende Mis brazos levantará Mis fuerzas renovará Eres el Dios que defiende De lo alto su mano extiende Mis brazos levantará Mis fuerzas renovará Eres el Dios que defiende De lo alto su mano extiende Sé que mi Dios nunca me va a fallar Sé que mi Dios nunca me va a fallar Sé que mi Dios nunca me va a fallar Yeah, yeah Mil generaciones han visto tu poder Somos testigos que sigues siendo fiel Aún ni el tiempo podrá desvanecer Nuestra esperanza y la confianza Que somos hijos y nos vas a cuidar Nos escogiste y no nos vas a dejar Desamparados nunca vamos a estar Eres bueno Padre eterno Has demostrado que nunca cambiarás Son tus palabras que permanecerán Aún el tiempo podrá desvanecer Cómo nos amas Tus hijos somos y nos vas a cuidar Nos escogiste y no nos vas a dejar Desamparados nunca vamos a estar Eres bueno Padre eterno Eres bueno Padre eterno Eres bueno Padre eterno Rescato Rescato liberó Las cadenas quebró Nos adoptó y limpió Nuevo nombre eterno Nuevo nombre nos dio Rescato liberó Rescato liberó Las cadenas quebró Nos adoptó y limpió Nuevo nombre nos dio Rescato liberó Las cadenas quebró Las cadenas quebró Las cadenas quebró Nos adoptó y limpió Nuevo nombre nos dio Eres bueno Padre eterno Eres bueno Padre eterno Eres bueno Padre eterno Oh, 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 oh